hoy le damos continuación a la segunda parte del trasfondo de las arcas del augurio donde estaremos hablando de los conflictos que acontecieron gracias a la liberación de las arcas del augurio por toda la gran espiral así como también partes relevantes que componen una arca del augurio bien como ya saben eso es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy también te invito a seguirme en mis redes sociales que son facebook tiktok instagram y tweet dicha la breve introducción comencemos las flotas de las arcas del augurio atrajeron una inevitable hostilidad de parte de todas las razas inteligentes de la galaxia mientras salían al espacio real algunos de esos conflictos fueron aislados y también aleatorios como la guerra contra los territoriales calabasi o como cuando una flota se enfrentó a los esclavizadores otro ejemplo que podríamos nombrar es el de la arca del augurio del dios sollozante que al salir del espacio disforme fue arrojada nada más y nada menos que dentro de un tentáculo de la flota enjambre kraken después de que los escoltas fueron erradicados los renegados se vieron forzados a atrincherarse en las profundidades del arca se sabe que los traidores rodeados finalmente se vieron encerrados en el corazón de la mismísima arca del augurio pero profundicemos un poco más en otros conflictos que ocurrieron gracias a las arcas del augurio uno de ellos fue el asalto al sistema onalpa un sistema de estrellas que se encontraba dentro del imperio sanctus como ya sabemos el imperio sanctus es esa mitad que el imperio aún puede controlar la verdad es que onalpa estaba peligrosamente cerca a las tormentas disformes de la gran fisura los mundos de onalpa habían resistido valientemente a las debacles y masacres causadas por bandas de marines espaciales del caos lo cierto es que cuando la flota colossus se trasladó al espacio del sistema los asediados defensores miraron al cielo y pensaron que su muerte finalmente había llegado actándose de una gigantesca flota del caos que exhibiendo titanes y grandes fuerzas dividieron sus huestes para conquistar los mundos de onalpa por otro lado el capellán julianos de los ultramarines dio una oportunidad para abordar el arca colossus cuando las fuerzas del caos dividieron sus huestes y entonces asaltaron la gigantesca nado lo que se sabe a ciencias ciertas son dos cosas una que las arcas y sus defensores a pesar de estar divididos aún eran una fuerza de ataque de pesadilla y dos que la vida de uno y cada uno de los marines espaciales se perdió junto con la semilla genética al final los ultramarines pudieron enviar una serie de bombas que finalmente explotaron al unísono e hicieron que el arca quedara totalmente expuesta otro de los conflictos fue el de las garras diamante sea lo que sea las arcas del augurio aún con todas sus adaptaciones son pecios espaciales y por ello una fuente valiosa y potencial de rica arqueo tecnología he hecho muchas bandas de renegados que tienen el control de las arcas han luchado para descender cada vez más y más dentro del arca para encontrar sus secretos arcanos así pues como parásitos pegados a animales más grandes fuerzas incursores de múltiples razas buscaron camuflarse y entrar dentro de las arcas una de estas fuerzas fue de los aldari conocidos como los garras diamantes quienes entraron en la arca llamada devoradora de esperanzas la misión de infiltración fue tan buena y exitosa que pronto tuvieron la oportunidad de atacar el centro de mando y dejar tullida a la gigantesca máquina de guerra además los aldari tras hacer uso de sus videntes llegaron a la conclusión de que dejar el arca operativa traería un baño de sangre para muchas especies sobre todo para el imperio por lo que la dejaron fuera de juego y se retiraron como curiosidad de este vídeo los propios botan se encontraron con las arcas del augurio la señora del caos maev de la casa grendil llegó al sistema poliadra donde esperaba encontrarse con orcoides sin embargo encontró fue un floreciente enclave de los botan de las ligas de turián una de las más grandes si no la más grande de todas se sabe que la guerra erupcionó por todo el sistema poliadra y sigue huyendo hasta los momentos otra cosa que se sabe es que crazy yul de los orcos estaba observando todo como información adicional los senos a el dar y cazaron activamente las arcas del augurio buscando cualquier forma de destruirlas pues reconocían el terrible peligro que suponían no sólo para el imperio sino para ellos mismos fue así como los mundos astronaves de odwee saenham e imelok alcanzaron a sus aliados dentro del imperio y les pidieron ayuda por otra parte los arlequines se encargaron de convencer a los eldars oscuros a los corsarios y a los exoditas de colaborar juntos para atacar y retirarse para ganar el mayor tiempo posible y ralentizar las flotas de las arcas del augurio con estas fuerzas del orden y digo orden entre comillas porque están dentro los eldars oscuros la balanza se inclinó digamos que un poquito en el bando del imperio el famoso y reconocidísimo inquisidor coteastor quemada fue de los primeros en comenzar a dar casa a las flotas de las arcas aunque había muchos otros inquisidores anónimos haciendo lo mismo se sabe que otros inquisidores movieron sus hilos desde las sombras o sencillamente coordinaron asaltos mientras que otros dieron información a los maestros de capítulos de marines espaciales de la cruzada indómitus para que estos actuaran las maquinaciones inquisitoriales llevaron a ciertas campañas como por ejemplo cuando un grupo de exterminadores de los vanos de hierro asaltó un arca del augurio o como cuando se destruyeron dos grandes flotas enemigas entre todas las posibles combinaciones el imperio entendió que para el momento de asaltar arcas del augurio la mejor combinación era marines espaciales marines espaciales primaris junto con hermanas de batalla dentro de tales espacios tocados por la disformidad algunos inclusive de pesadilla la moral disciplina y equipamiento de estas fuerzas eran vitales recursos la fe en el dios cadáver también demostró ser un excelente arma pues ocurrieron muchos milagros en esas batallas de las arcas del augurio como segunda curiosidad del vídeo se sabe que asaltar pecios espaciales siempre ha sido una tarea peligrosa pero ahora es sencillamente otro nivel pues dichos navíos han sido armados hasta los dientes ni hablar de todos los mutantes y herejes que hay dentro entre los capítulos de marines espaciales que lograron su cometido hasta el punto de dañar algunas arcas están los templarios negros el lamento carmesí o los tridentes del vacío mientras que muchos otros fallaron incluidos contingentes enteros de las hermanas de batalla irónicamente varios de los asaltos que tuvieron éxito fueron a manos de señores del caos rivales de abaddon y que buscaban el poder y el favor de los dioses oscuros algunos lo hicieron sencillamente por el lol porque querían ir en contra del señor de la guerra de nihilus mientras que otros porque querían hacerse con el control de alguna que otra arca y para muestra un botón pues por ejemplo una de las arcas sencillamente se desvaneció en el espacio de los corsarios rojos mientras que otra fue capturada por una partida de guerra de los portadores de la palabra que querían hacer estos tipos con las arcas es un misterio pero seguro que lo veremos después de todas las naves que cayeron en manos de señores rivales la única que supuso una piedra en el zapato para abaddon fue la canto discordante dicha arca había sido saturada de demonios de corn por todas partes y esta iba rumbo a tomar un fragmento de la llave de suma importancia por no decir que uno de los más importantes allí abaddon formó parte del conflicto y luchó contra un príncipe demonio de corn venciéndole y desterrándole junto con toda su legión de demonios las fuerzas sobrevivientes de abaddon atacaron chiron tertius donde reclamaron el fragmento de la llave para finalizar una de las cosas que comenzó a ocurrir luego de ese ataque por parte de las fuerzas de corn es que comenzó a verse más presencia del dios de la sangre por toda la gran espiral llegando a ser un gran problema tanto para las fuerzas del caos de abaddon como para el propio imperio y los aeltar y bueno si este vídeo fue tu agrado por favor no olvides suscribirte comentar compartirlo y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chau